bueno que estamos en raven down nuevamente habla con el prier responsable del templo reverend creeks como el banco a ver esto a miras y este es el banco que podemos guardar cosillas buenísimo casa y banco i want to see the marketplace a no este es el marca vale mira uy que buenísimo está bien haciendo como la casa de subastas o algo así y órdenes de compra y órdenes completadas buenísimo pues bueno es aquí para ir a rechazar visita en la comunidad de framan ah vale 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 visita ya está habla con el monk farmer vale me van a enseñar a a sembrar farming ah mira vamos a ver farming click the house button ok ah vale vale ahora potato ah mira la cosa loco en esta sesión puedes ver me imagino que dice la de las plantas que puedes plantar y todo eso vale como que te pide fuerza no algo así hasta la fuerza en la cantidad de fuerza que tengo creo para trabajar buenísimo la cantidad de oro entonces si no comprarlo o algo así ahí está vale lugar 200 de experiencia potato tatata vale gratis please comprar a listo mira 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 ahora valen 85 por favor un pequeño cerdo necesito un cerdo a ver animales vale free perfecto donde lo ponemos vale ahora regresar como mucho el farmer ok bueno voy a ver a la presión que recoja los contatos a vale no puede ser muy malo los contatos vale farming vale buenísimo ahora prensa no voy apreciendo no Jack si no soy a este tipo es el de los barcos mira pues estas cosas me puedo hacer barcos no? tiene que ser acá, ahí está I want to sell, ah vale era aquí, ¿cuál es el? la ciudad de ravencrete, craftea un trepa con el potato, ¿cómo? I want to craft the trepa, ah vale, ¿y esto para qué? crear, ah mira me pide cuero, carne, tres de carne y dos de potato para poder craft, crear este, este, como esta especie de bolso, vale lo tengo, un arco del padre, llegamos acá ah, perfecto, hablamos con el, a ver que no entiendo cuando salen esas opciones ahora dice, compra pociones, comida y bebida, básicamente me están dando como que la movida, me están mostrando todo, como craftear, como sembrar, muy bueno muy buen tutorial, ahora vamos a comprar, ¿no? hola amigo, eh, necesito una bebida, vamos a comprarla you bought one beer for a total amount of fifty, ¿ya? ¿halla? ¿habla con Jason fuera de la ciudad? ah, ok, mire, 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 que bueno que te marca las misiones, ahora si salimos de la ciudad hemos pasado por aquí, aprendido a craftear y todo esto, hello Jason, my friend dice, mata tres vampiros, vale vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, aquí lo tenemos este es bueno porque como que le echa, no es, como que lo enreda alguito, ¿no? listo, habla con Jason y se ve al Gil Behin, Jason House, y encuentra la Dragon Statue, es una persona, bro, pensé que era un NPC, loco ojo que me va a llevar a la estatua, ¿eh? ah, mira la estatua aquí, madre mía, porque dice que abajo, loco vale, que locura, bro, que loco, no, y me estás diciendo que abajo, que porquería para regresar y hablar con Jalen, para encontrarla, Jason Case, somewhere near the estatue ah, y es como que yo elijo la recompensa que me da, ¿no? ah, con la reputación podemos comprar habilidades pasivas, de cualquier tipo, ah, ya, 300, 500, ah, porque todos estos cuestan 500, no, no llego ni a una, Down in the Undermarks Minis, ah, hay que bajar, ¿no? abreme amigo vale, ok, te vamos a ver a craftear, pero creo que me está diciendo que encuentres 5 minas dentro de la mina, o sea, me están enseñando a minar o algo así. Ahí está, mira. Ay, no puede ser, me falló una. Ah, qué porquería, tío. Complicadito, ¿eh? Complicadito. Vale, lo tenemos. Tenemos ocho. Regresa con el minero este. Entiendo, pero en este siempre me dan recompensas. Explora la cueva. Hay que matar cinco arañas entonces explorando la cueva. Por acá, por acá. Ah, es este pana. Excuse me, sir. Vale. Ahora regresa con Urgarum. Habla con Duri, el maestro artesano de Underworld. Usa el material de Duri que Duri te dio para craftear armas en tu chucha. Ok, me puedo hacer un... Ok, me puedo hacer un... Un este, un... Ah, aquí, uno. Vale. Está en proceso. Vale, listo, ¿no? Usa el material que Duri te dio para craftear un arma. Ah, vale, mire, es por acá. Él le regreía. Vale. Ah, listo, listo. Es bueno que tenemos al perrito, ¿eh? Regresa con Duri. Dice, infusa una pieza para el equipamiento. Vale. Agarramos infusión. Ok, acá. Item. Ah, le puedo mejorar las estadísticas al arma. Infusión, vale. A ver. Mejoro el arma, ¿eh? 3 de ataque. Regresa con Duri, ¿vale? Bueno, ya me voy, ¿no? Lo voy a dejar hasta acá. Voy a tener que hacer video de las misiones para que no se pierdan. Porque la verdad es que no se pierde, ¿eh? ¡Se me cuidan!